¿Cómo se asimila todos estos conceptos en empresas como las vuestras con las que estáis contando? Ya sea a nivel de desarrollo de producto, a nivel de desarrollo de tecnología, ya sea a nivel de incorporos nuevos canales, te tiras a estudiar tres años el proyecto para lanzarlo o hacéis rototipado y metodologías más enfocadas en el mundo de línea startup o en tu caso que vamos a empezar desde cero. O sea, ¿cómo vivís? Esta sí que es una lanza hacia todo. Todo lo relacionado con las metodologías ágiles y el mundo de la filosofía de línea startup en el desarrollo de todos estos modelos de negocio. Sí, para esa es fácil la pregunta. La verdad es que se vive con miedo, pero con una terrible emoción y pasión, ¿no? ¿Cuántas posibilidades de hacer pesame constantemente para aprender y hasta implantar el modelo? Entonces, bueno, sí que es verdad que en mi caso, por mi amor a la estrategia y a ir al ataque, la practicación estratégica es un paso fundamental. No tanto de tres años, pero sí que tengo un medio y largo plazo, digamos, es el plan estratégico desarrollado, pero sin dudar, sin duda, hay que aprovecharle todo el tirón de todo el conjunto, de todas las corrientes que vienen para hacer test continuos y ir ensayo, ensayo, y para que ese nivel de final, ya cuando lo naces, pues vaya menos cagado, va a ser descargado. Un poquito menos. En nuestra experiencia, el tema de las metodologías ágiles, además, ha sido un poco una pulada. Porque se habla de un montón de información de cómo hacer determinadas cosas y luego tú lees sobre el tema de Agile y demás, y ves que muchas veces es casi sentido común. Pero luego aplicar la metodología al uso de una compañía en función del volumen de equipo que tienes es totalmente distinto. En nuestro caso lo que hicimos es, voy a coger lo que me interesa, lo adopto a mi propio día a día, y eso es lo que hemos hecho en la parte de Agile, tanto en la parte más de Scrum como en la parte más de Canva. En la hora de enfocar producto, somos muy de tirarnos a la piscina al final de iterar, en el no esperarnos a tener algo definitivo porque la psicología no es lápida. Lo que sí que hacemos es no divisarlo como nosotros. Si vemos una librería que funciona correctamente, validamos a nivel de vulnerabilidades y calidad del pudiente correctamente, somos de insertarlo, de incorporar esos componentes sin ningún tipo de problema. Es cierto que por nuestra experiencia, para nosotros, crear producto es, bajo nuestro punto, muy complicado. ¿El producto me parece complejísimo? Tanto a nivel cultural como en el producto. ¿El producto te refieres al proyecto tecnológico o al producto que crea un cliente? A un producto que crea nosotros el software, a un producto que crea un cliente. Lo hemos vivido con clientes que han lanzado una nueva colección o nosotros que hemos lanzado un nuevo componente para resolver una funcionalidad concreta. Crear producto tiene un esfuerzo importante. Al final lo que hacíamos al principio era crear la mega pirámide enorme y entonces decíamos, ostras, esto es... Creamos pequeños componentes y si uno funciona lo dejas y pasa a otro y lo vamos iterando bastante bien. Pero para resolver cosas muy sencillas. Porque antes de entrar vamos a resolver algo muy complejo. Pero habéis vivido, por ejemplo, a lo mejor esa situación de que llega ese cliente industrial grande y quiere digitalizar para entrar en ese modelo B2B online y te pide el macro, el proyecto de no sé cuántos tantos mil y le dices, ¿dónde vas? Vamos paso a paso y lo asimilan bien. Y nos ponen, no, yo tengo muy claro lo que quiero, no, el típico tengo muy claro lo que quiero. ¿Cómo que lo dices? Lo trofeamos, justamente. Lo que hicimos es, nos ha pasado, de hecho en un proyecto muy grande, nos pasó que dijimos que no entrábamos y nos trofeaba. Al final se trompe una empresa holandesa y a los 18, 19 meses nos volvió a llamar. Pero nos hemos estrellado, volvemos por los trocitos. Vamos a ver cómo lo replanteamos. Entonces lo que le dijimos es, vamos a tratar de trofear este problema que es que es inagotable. Pero no solo, aunque nosotros como proveedor pudiéramos crear un equipo enorme para poder hacerlo, muchas veces pasa que el cliente, la disponibilidad que tiene interno tampoco es suficiente. No son conscientes del impacto que la tele. Entonces es preferible trofear pequeños problemas y hacer un proyecto más iterativo. En el proyecto que hablaba antes de los dentistas, de hecho lo hicimos así, que era un proyecto global para toda Europa, enorme y demás. Y dijimos, a ver, tienes tus almacenes en España y Portugal, que parece que proveemos en España y Portugal. Y luego nos planteamos cambiarlo al resto de mercados y entonces hicimos un plan en ese sentido. También lo que hicimos fue, superponernos, sacamos un plano para ver todos los distribuidores y sacamos como un mapa de calor para ver el peso que realmente tenían los distribuidores. Porque desde dirección a veces se detenían, no, no, porque es Francia, que tenemos unos distribuidores enormes. A lo mejor había un distribuidor de hace 30 años que ya no pesaba tanto. O sea, que es una cuestión emocional. Entonces eso nos ayuda un poco a superponer e ir a los comités y a hablar y decir, podemos hacer esta hoja de ruta y Francia realmente hablamos con este, este y este y hacemos un acuerdo como Junto del Servio para que formen el daño de parte. En otro caso, Joshua, que no sois una empresa de 50 millones de euros, no tenéis más raíces que ir a cosas más fáciles, ¿no? Ya prototipado, ¿cómo habéis encontrado esta situación? Yo soy decirte que esto ha llegado también a la antigua de la empresa y al tamaño, ¿no? Es siempre más fácil, sobre todo nosotros hemos sido antiguas digitales, empezamos puro online y casi que toda esta metodología lo tienes manado, ¿no? Desde el inicio. Pero el reto complicado es, por ejemplo, para las personas como el Mucca, ¿no? Que hay más trayectoria, más volumen o incluso ya multinacionales. Todo esto se antoja más complicado. En nuestro caso, digo, siempre ha sido así desde el inicio. Todo ha sido prueba y error, doy dos, recojo tres, pasto un. O sea, siempre ha estado en la estrategia de la empresa, pero en todos los ámbitos. En tu caso, Vicente, ¿aplicáis todas estas...? Sí, a ver, yo comparto un poco la visión de Joshua. Al final, nosotros también como antiguas digitales hemos nacido ya con nuestro modelo, ¿no? De bien, y para aplicar también a nuestro desarrollo, para programar, para este tipo de temas de IT. Pero claro, yo estoy un poco más alejado que ellos igual de temas operativos, pero sí que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros dedicamos 70% de nuestros recursos a temas informáticos, donde, por supuesto, es muy importante que la tecnología trae, porque si no, no podemos gestionar ese inmenso número de información. Ten en cuenta que nuestro departamento tecnológico, de la muestra, siempre está en Alemania, y maneja, pues, ahora mismo tenemos unos 100 millones de artículos de Europa. Con lo cual, para manejar, para ser ágil, necesitamos una serie de procedimientos que usted haga para este tipo de edición, porque si no, sería muy lindo. Como que da poco tiempo y... Como se me entendís antes... Ah. Ah. Ah.